¿Cuántas veces has escuchado el grito de gol? ¿En cuántas ocasiones te has ilusionado por un partido? Tal vez no le guste a todo el mundo, pero una cosa te tengo que decir. El fútbol es el deporte más popular de todo el planeta Tierra. Solo porque aún no conocemos otros planetas, pero estoy casi seguro de que también juegan a la pelota. Y en Juárez ya nos estamos acostumbrando a los partidos en Primera División, pero no siempre fue así. De hecho, nuestra historia en Primera División comienza hace ya 41 años, cuando Federico de la Vega trae a esta ciudad la franquicia de Cobras de Querétaro. Bueno, al menos eso sabía. Pero mejor dejemos que la historia la cuente alguien que estuvo ahí, alguien que fue parte de la historia. Los invito a conocer la historia del primer equipo en Primera División que tuvo nuestra ciudad. Bienvenidos a la historia de las Cobras de Ciudad Juárez. ¡Las Cobras! Por amor, alfadrón y con sangre de canción, lucharemos las Cobras con garra y decisión. Ya llegamos aquí a los deportes, Guama. Estamos con Jorge Núñez. Vamos a ver qué nos puede platicar de la historia de las ex Cobras de Ciudad Juárez. Jorge, mucho gusto, muchas gracias por recibirnos en su local. Platíquenos un poquito cómo fue la experiencia de ser futbolista profesional. En el 87 llegué a Ciudad Juárez. Venía del equipo Pachuca. Ok. Ese año llegamos con muy poquita gente de fuera. Éramos cuatro personas únicamente. Y la gente local vino a ser un equipo. Al principio, posteriormente, vinieron jugadores de diferentes equipos. De Tigres, de Cruz Azul, de América. Y formamos un equipo muy competitivo. Lo que nunca se pensó en Juárez, que se pudiera ocurrir. De ascender de la segunda división a la primera división. Y ese año, con la ayuda y con la dirección técnica de Joaquín Mendoza, logramos el campeonato de un año de algo de no haber fútbol ascender el primer año de la primera división. Si no me equivoco, el equipo de Cobras llegó a compra de Querétaro aquí a la ciudad, ¿verdad? Pues no precisamente. Te voy a contar la historia. Cobras de Querétaro era filial de la América. Cobras de Querétaro en ese año había descendido. Yo estaba en el equipo de Pachuca. Desciende Cobras de Querétaro. Pero Juárez compra un equipo de segunda división. Y le compra la franquicia a Cobras que había descendido. Pero no tenía absolutamente nada que ver con ni América ni con aquel Cobras de entonces. De Querétaro. De Querétaro. Llega el equipo y pues yo creo que por la facilidad y la comodidad, se menciona que Cobras quedara como nombre. Ok. Y se hizo una publicación ahí para conseguir un logotipo. El mote y todo. La gente de Juárez participó y crearon aquel logotipo que es este. Y que de alguna forma todo el mundo lo ubica y le tiene un gran cariño como yo. Porque en realidad las Cobras aquí no tienen absolutamente nada que ver con la ciudad, ¿verdad? No. Nada, nada, nada. Se lleva Rodonia. Juan Hernández mete centro. Busca a Bennett. El demonio negro que se aparece en el área. En remate por arriba. Michel era el toque hacia el frente. Sobre Masachesi. Buena llegada Masachesi en el tiro. Vigila nada más. Justo día por el viaje de la pelota Adrián Chávez. Minuto 25. Saga en la entrada por el centro. Pantalla de Antonio Carlos Santos. Llega Cecilio. Gol. Ah, partido sí. Lo que más me ha llamado la atención de este boleto es el precio. Siete mil pesos. Eso equivale a siete pesos de ahora. Siete pesos de ahora. Este partido lo ganamos 3-2 en el Elbronito Juárez. Cabrera en el tiro de esquina. Rechazo de Chávez. Un saludo libre. Juanita Dormofío. Es un saludo largo. Domingo, 12 p.m. de 1992. Es jornada 29. 3-2 quedó este partido. Yo jugué ese partido. En una buena aproximación para Cobra. Álvarez Lund sobre Gutiérrez metiendo cañonazo desviado sobre la portería. Creo que es el máximo lleno que se ha hecho en el Benito. Aquí en el Benito. O sea, registrado de toda la... Sí, porque toda la gente, inclusive, ya ves que hay como pilares grandotones. Estaban arriba de los pilares. Estaban la gente llenas. Cobras de Ciudad Juárez. Que ha ganado el campeonato de fútbol de la segunda división. Y por ejemplo, de aquí, de todo este fotomural que tiene de su carrera, ¿cuál ha sido el momento que usted lo marcó totalmente? No en su carrera futbolística, sino en su vida personal. Lo que más me marcó fue el ascenso de segunda a primera, cuando nosotros ascendimos en el Estadio Azteca, que le ganamos al equipo de León. Derrotando al gran favorito, a León, en tres partidos, en 270 minutos. Pero fue una cosa de película, Alex. ¿Un tercer partido? O sea, ahora yo creo que los jóvenes que estén viendo este video se van a preguntar, ¿tercer partido, una final? ¿Cómo? ¿Que no se jugaba tiempo extra? ¿Que no se jugaba penales? Se suponía que era de visita y pagar la visita. Y si se empataba, ibas a un tercer partido en una sede neutral. ¿Qué hubiera pasado si ese tercer partido lo vuelven a empatar? No, ahí sí ya es penal. ¿Y si ya son penales? ¿Tiempo sexto? Ok. Venet también jugando libre. Allá va a Venet solo, dispara. ¡De Cobra! Este, quedamos en primer lugar para escoger sede. Ok. Contra Monterrey. Ok. Entonces, este, aquí la situación fue que había que dividir la taquilla, la mitad para el equipo de Monterrey, y la mitad para el equipo de Cobras. A Cobras le combino, como quien dice, agarrar la mitad de la taquilla de 45 mil gentes, aquí a 20 mil gentes. Entonces, eso fue el motivo que nosotros tuvimos que ir a Monterrey. Y bueno, naturalmente que Monterrey en aquel año con su afición y con, en casa, pues tenía una ventaja importante. Aquí maneja la pelota el equipo de Cobras. Masa Chessy retrasando para Amparán. Mis respetos mayores por la ciudad. Yo trato de dar lo mejor que puedo de mí como persona, como ser humano. Y creo que, de alguna manera, no por decirlo yo, pero si viniera más gente comprometida a esta ciudad, creo que las cosas estarían un poco más, más diferentes. En todo, ¿verdad? En todos los aspectos, sí. Lo que tú das, creo que recibes como ciudad, como ser humano, como persona. Quien no da nada, quien no aporta nada, quien nada más quiere aprovecharse de las cosas, de la ciudad, pues yo creo que tampoco recibe tanto cambio. Yo estoy completamente agradecido, eternamente agradecido con la ciudad. Creo que estamos bien. Yo he dado mucho de mi parte y la ciudad me ha retribuido también mucho. Y también su gente, la gente de Juárez. Creo que mis hijos son de acá, mis mejores amigos son de acá. Entonces, estoy completamente a mano y creo que no puedo pedir más. Jorge, muchas gracias por el recibimiento aquí a Deportes Guama. Los invitamos a todos a que se den la vuelta. Y te agradezco, por tu entrevista. Quiero felicitarte aquí públicamente. No tenía el gusto de conocerte. Yo te deseo que tengas mucha gente que te vea. Que tu canal crezca mucho. Porque creo que estás haciendo bien las cosas. Saludos a todo el mundo. Saludos a toda la afición. Y un abrazo para todos. Yo soy Alex Mar de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y este es tu canal, Un Juarense por el Mundo. Muchas gracias por haber visto este video. ¿Qué te pareció la historia de las cobras de Ciudad Juárez? Pronto estaremos sacando más videos relacionados al fútbol de esta frontera. Así que espéralos pronto. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!